¡Ay hombre! Siempre este corazón nos impulsa a tomar decisiones Él no piensa en cometer errores cuando se trata de otra ilusión Y cuando nos damos cuenta que todo pasó Entramos en un dilema pero es tarde ya Sin querer le causamos un fuerte dolor A esa, la que por siempre ha luchado contigo A esa, que te aliento cuando has propensado Y siempre nos enredamos por otros caminos Y cuando, que hasta parece estar enamorado Pero después, te empieza a hacer falta aquel amor De la mujer, la que llevó tus tinieblas de luz Resulta que, cuando queremos volver a su lado Y no es lo mismo, no valoramos su gratitud Y lo que más da miedo es que me cae sabroso, sabroso Pero para qué perder la que Dios te ha dado, por loco Y lo que más da miedo es que me cae sabroso, sabroso Pero para qué perder la que Dios te ha dado, por loco Pero estamos vivos y con Jesucristo por adelante Y en Venezuela, Jaime Montiel Y en Colombia, compadre Adri Durán Y José Artinelli Es mejor no pensar, que te has ido y me has dejado solo No quiero correr la misma suerte, que a mí una vez le tocó Que sin pensar, fue corriendo tras otra ilusión Y al final de ese camino, un vacío lo esperó Y al volver, ella no lo quiso perdonar Y ahora, no hace más que vivir arrepentido Y siempre, que está tomando, vive y recordando Yo nunca permitiré que pase eso contigo Y anhelo, que estoy conmigo el resto de mis años Si junto a ti, aprendí lo que realmente es amor Perdóname, si has derramado lágrimas por mí Según estás ahí, que eres el ángel que Dios me ha mandado Y nunca, nunca, nunca te vayas lejos de mí Y lo que más da miedo es que me caes sabroso, sabroso Pero para qué perderla que Dios te ha dado, por loco Y lo que más da miedo es que me caes sabroso, sabroso Pero para qué perderla que Dios te ha dado, por loco Compadre Tata Almaso y Juan Ibañez ¡Guayú, guayú!